Willy y Vegetta viajando con sus amigos volando En una avioneta la situación se complica Cogen el paracaídas y acaban saltando Vegetta se pierde en mitad de la selva La tribu de los perdecillos ayuda a que vuelva Empieza la nueva aventura para rescatarlo En el templo Momochumus donde pueden encontrarlo ¡Suscríbete al canal!